¿Qué haces por el pueblo? Nunca te había visto por aquí. Yo la traje. ¿Vosotros dos de qué os conocéis? Somos amigas. ¡Mamá! ¡Mamá, hemos llegado! No habéis hecho amigas con libertad, ¿verdad? Vamos. Es una chica que no le ha tenido nada fácil. ¿Por? Bueno, porque ha crecido sin su mamí. Diez años en vela tu hija. Qué bueno que estés aquí porque me aburro si no estoy... Venga, baile conmigo. Los gomelos siempre aprenden a fumar más tarde. ¿Qué es, gomelo? Una niña bien como usted. Otra vez, venga. Do, re, mi, con la mano un poco levantadita, así. Yo no soy una niña bien, señora, por favor. ¿Y me coge de la cintura? Mi mamá trabaja para ustedes. Ya, pero es como de la familia, ¿no? Qué descaro, ¿cómo que de la familia? Ella le limpia el culo a su abuela y el resto no lo hace. ¡Nora, baja ese trasco! Necesito irme. Tampoco es para tanto, ¿no? Libertad y tú sos demasiado distintas. Desde que vas con ella y esta pandilla de aquí, yo os pareces una cualquiera, amor. Quizás soy una cualquiera. ¿No nos ha visto a su abuela? ¡No, baja! Ya me escapó otra vez. Y hablarte Cada vez que yo quiera Cuando lo quieras tú Estélico irme. Cuando lo pe regarde, awaits el culo a su abuela. Gracias.